Nos encontramos acá con Roberto y con Karina, ellos son jugadores de Atleta de Cristo. Qué lindo nombre el equipo de ustedes, ¿cómo están? Bien, todo bien. Aquí vinimos a jugar a la cancha, a sacar los tres puntos de visitante. Queremos ir ganando, ¿no? Bueno, el capitán del equipo, ¿en qué posición juegas? Medio campista. Medio campo. ¿Y usted? ¿Karina? De defensa. ¿De defensa? A ver, ¿cuánto tiempo estás jugando fútbol ya? Recién, hoy día. Bueno, recién hoy día, pero ¿cuántos años juega fútbol? Desde los 10 años. ¿De los 10 años? ¿Y usted? Igual hasta los 10. Bueno, ¿qué equipo, cómo comenzó el equipo de ustedes? ¿Dónde juegan, dónde entrenan? Entrenamos allá en el barrio Vivoci. Comenzamos armándolo con la profesora que nos enseña a entrenar. Vimos armando poco a poco el equipo y llegamos a tener hartos jugadores. Y nos animamos acá a venir a jugar. ¿En qué horario se entrena, Karina? Entrenamos hasta las 7, hasta las 9 y media de la noche. Muy bien, ¿quieres mandar saludos a alguien? Sí, a mi madre, a mi familia y al equipo. Muy bien, ¿usted? A mi mamá y a mi papá, que sé que me van a ver. Y quiero mandar saludos a todo mi equipo y espero que ganemos. Ojalá que les vaya muy bien. De parte de Fútbol Connect, les vamos a regalar una manilla para ti también. Que tengan ese todo el día. Gracias. 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 ¡Gracias!